Hacemos un tier list Y si buscamos, mira ya que estamos aquí A ver, y si buscamos una tier, ¿habrá tier list De Malcom? Yo creo que sí, usé tier list De Malcom, vamos a ponernos, nos podríamos Poner a prueba, eh, chicas de Malcom En el medio, ojo, calificar A las mujeres de Malcom en el medio ¿Será? Ese de las chicas está Prominente, a ver, mira como lo pusieron Súper extremadamente de fuego Ultra de fuego, súper de fuego Muy de fuego o de fuego, la Categoría más baja es la de fuego Bueno, quien la hizo, gracias Vamos a calificar, pues, tanto las Participaciones que tuvieron, los diálogos Que hicieron, y la importancia y relevancia Que tuvieron, ¿no? De todas Las capítulos que pudieron, no pudieron estar O las escenas, entonces vamos a comenzar Con la primera, que es Kathy Makotsky, ella apareció En el capítulo de la fiesta de Reese en la temporada 4 Y sencillamente Es muy atractiva, la verdad es muy atractiva Pero no tuvo mucha Importancia, porque nada más salió queriéndose Sonrajar al Malcolm, entonces vamos a Ponerlo nada más, que está muy de fuego Muy de fuego, porque nada más apareció En un capítulo, ah, pero a comparación Aquí tenemos a Allison Esta apareció en varios capítulos de De la cuarta temporada Y su primera aparición De la niña tonta Y la verdad, a mí me gustaba mucho el personaje De Allison, a mí no me importó que primero Estuviera con Malcolm y luego estuviera con Reese, pero La verdad, mi personaje sí me gustó Y compaginaba bien con Reese, porque eran muy parecidos Entonces vamos a dejarla en ultra de fuego Y la verdad, es muy atractiva A Allison Quien sigue la chamanesa Esta mujer apareció en el primer capítulo De la temporada 7 Se llamaba Anita Por su atractivo, por su físico Pues no está muy de fuego Ni súper de fuego Ni menos súper extremadamente de fuego Vamos a dejarla de fuego Por la razón Que ella fue la culpable De inducir en Malcolm Los momentos de El pecado, digamos No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Y más porque ella tenía 46 años Y Malcolm tenía 17 Entonces por eso Vamos a dejarla nada más en de fuego Que es la categoría más baja Se llamaba Beth Ballard Aparece en el capítulo del boliche En la segunda temporada Voy a lanzar un facto Que es la más atractiva De las que están aquí en la lista La vamos a dejar en súper de fuego Nada más por el atractivo Quería estar con Reese O con Malcolm Y como hablaron de ella De que por ella despidieron a un maestro Es como que No es mi tipo, la verdad Pero mira nada más Sigue Lois Wilkerson Welker Sigue Lois Wilkerson Welker ¿Qué podemos hacer con Lois? Como personaje femenino Es el mejor Es el pilar marginal De la serie Pero También Está en el factor Del físico Vamos a dejarla En el primer lugar De Ultra de Fuego Solamente porque es El mejor personaje femenino De la serie Una disculpa James Gaxmark Pero si Igual si te conozco en persona Jane Me voy a derretir Enfrente de ti Te voy a dar muchísimos abrazos Y muchas fotos Pero por el momento Te vamos a dejar En Ultra de Fuego Piyama Tananaha Acna ¿Qué podemos decir De la servidumbre? No, no es cierto No soy la sirvienta Aida Me llamo Piyama Soy la esposa de Francis Dile a la servidumbre Que no me hable La verdad Se tiene que ir A Ultra de Fuego En segundo lugar ¿Por qué? Porque tuvo más participaciones Que Alison Tuvo más importancia En la historia Que Alison Yo prefiero Moreno Y de hecho Pues es muchísimo Más grande que Francis Se supone que son Casi de la misma edad Pero no le saca Por lo menos Una década A Francis Estamos en los lugares De la misma fila La vive de Lauren Hodges Ella apareció En el capítulo De Francis Escapa De la primera temporada Es la Nicki Nicole Para los Peso Pluma Entonces Vamos a ponerla De fuego Porque nada más Apareció en esa escena Desprestigió a nuestro Grandísimo pelo de Poodle Francis Entonces No puedo hacer mucho Por ella Pero no la vamos a poner En último lugar Porque lo que hizo Anita Con Malcom No se perdona Luego tenemos A Aida Kenzel Podría ser la segunda El segundo personaje Femenino más importante Creo que si me voy a ir Por ella Mira Me voy a confiar Y voy a dejar A Aida En segundo lugar En Ultra de Fuego No por lo atractiva Sino Por la importancia Que tuvo Porque no mames Esa Aida Era una cabrona Bien hecha Demandó a su familia Pues la neta Embriagó Bueno Voy a decir Embriagó Por no decir La palabra con D Que es A una persona Creo que era de Tailandia O era un chino Para que se casara con ella Eso es de Gangsters Luego tenemos A Gretchen Mancusar La voz de Gretchen Al español Me irritaba No se si a muchos También les pasaba Pero a mi me irritaba La voz de Gretchen Pero en el idioma Original Me gustaba la voz Hay que decirlo Concretamente Es una persona Pues ya mayor Entonces También va a tocar El tema del físico Pero vamos a dejar A Gretchen Porque tuvo más importancia Que Beth En el primer lugar De Super de Fuego Facto o no hay facto Vamos a pasar con Kirsten Que también fue Sara Fue la primer novia De Malcom Luego apareció Con otro personaje Llamado Kirsten En el día de Acción de Gracias En la cuarta temporada Entonces la neta Kirsten está muy bonita Es una persona Muy atractiva Pero también se quiso Chingar a Malcom ¿Qué pedo? Todos se querían Chingar a Malcom Y el pinche Malcom Nada más aprovechó Con la más anciana Entonces vamos a dejarla En el primer lugar De Muy de Fuego Porque tuvo más participación Nada más por eso Y es más atractiva ¡Ay! La señora Felspar Esta la vamos a dejar Hasta el final Pero mira Tenemos a Francis Y Francis Por esas ¿Cómo decirlo Sin que suene mal? Con esas Prominentes Subres ¡Ay cabrón! Llama la atención Entonces vamos a dejarla Nada más Por esas Prominentes Subres En Muy de Fuego Hasta el final Luego está Jessica Y la neta Nos meten el personaje Así con calzador Muy a fuerza Pero tuvo unos capítulos Que su participación Fue decente No buena Pero fue decente Estéticamente Me gusta Por delante De Gretchen Mancuser En Super De Fuego Luego está ¡Uff! ¡Oh! ¡Me vengo! Apaguen Y vámonos todos Está mi crush De la serie Está Caroline Miller Era gángster Tuvo un hijo Con el de Intendencia ¿Cómo? Vamos a ponerla Hasta arriba Súper extremadamente De Fuego Se va al top 1 Luego está Kitty Kenarvan Fue la maestra De Malcom En el primer episodio En el piloto Y el personaje No me gusta Por el tema De la sobreprotección Que le daba Stevie Me gusta estéticamente Vamos a dejarla Nada más En muy de fuego Pero por adelante De Kathy Makotsky Luego las holandesas Que no son holandesas Son suecas Pues nada Entonces vamos a ponerla En muy de fuego Pero hasta el final Luego no mames Está bien God Nicky ¿Dónde puedo poner A Nicky? Estéticamente Es preciosa Y era una buena novia La neta Aquí hay que darle Muchísimos puntos A Nicky Porque fue una muy Muy buena novia Con Malcom Pero no sé Por la cantidad De apariciones Que tuvo Es que fue una muy buena Novia con Malcom Le aguantó un chingo De pendejadas A Malcom Se aferraba a Malcom Que hasta batallaba Con su papá Y con su hermano Para quedarse con Malcom Que hasta me da coraje Por el pinche Malcom No voy a dejarla Por delante de Allison No sé Luego está Ella se llamaba Amani Apareció en el capítulo De el cumpleaños de Lois Físicamente me atrae mucho De importancia Tiene 1 sobre 100 Por delante igual De Kathy Makotsky Luego Tenemos a Raduka Por si no lo sabían Para empezar Raduka O bueno La actriz Que interpreta a Raduka Ya había aparecido En la serie Había aparecido En el capítulo De el Riz al volante Y se llamaba Jackie Entonces Jackie Raduka Como le quieran decir Me gustó Porque puso a Riz En un modo más Más profesional Más centrado Pero pues terminó Engañando al razo sónico Y eso no se debe de perdonar Raduka Diagonal Jackie La vamos a dejar En De Kit Vamos a dejarla Por delante de Kit Está Cynthia Sanders Y Cynthia Es de los personajes Secundarios Más queridos Tiene dos Muy buenas razones Para ser querida Entonces Tuvo mucha importancia Cynthia Estéticamente es atractivo Vamos a dejarla La presencia De Cynthia Es indiscutible Está Susan La hermana de Lois Susan Welker Kenzel Susan nada más Apareció una vez Es la mamá de Sheldon Por si no lo sabían A lo mejor hay universos Ahí conectados Tiene mucha importancia En la serie Ahí conocemos más El pasado de Lois Y de Hal A Susan Yo la voy a dejar En el primer lugar De Super de Fuego Aunque sea una señora Porque la importancia Que tuvo en la serie Fue muy cabrona Y por último Uf ¿Qué puedo decir De esta joyita De este bombonzuelo? De este bizcochito? De esta preciosidad? De esta bomba de azúcar? La señora Felspar Tiene que ir Tiene que ir En el primer lugar Super extremadamente De fuego Y quien diga que no Diga dónde Y nos agarramos A moquetazos Por favor O sea La señora Felspar Es tan delicada Como un hilo De cristal Vamos a repasarlo Super extremadamente De fuego Está la señora Felspar Está Caroline Miller Como las top tier Luego está en ultra de fuego Está Lois Aida Kenzel Piamatana Akna Cynthia Sanders Nikki Luego está Allison Después en Super de Fuego Está Lois Welker Kenzel Luego está Jessica Gretchen Mancuser Luego está Beth Luego está Alessandra Torresani Como Sara O como Kirsten Luego está Raduka O Jackie Como le quieran decir Luego está Kitty La mamá de Stevie Y esposa de Ape Luego está Amani Está Kathy Makotsky Luego está Francis La contraparte femenina De Francis Luego están las suecas Y al final Está Vivi Y Anita De hecho se me hace extraño Que no aparezca Por ejemplo Vicky Aparece Angela Angela Kosensky No aparece Angela Kosensky No aparece La Vernia La Vernia no aparece La Vernia Que no la hayan metido aquí Es un pecado La Vernia Tendría que estar ahí Pegándole entre ultra de fuego Super extremadamente de fuego Pero pues no aparecen Poli ¿Dónde está Poli? Luego está Julie No puede ser que no hayan metido A Julie Hullerman No está Patty Tampoco Mira ahorita me viene a la mente También Carrie Que apareció en el capítulo Del juicio del ganado De la clase especial De Duy no estás hoy Pero así queda básicamente Si estuviera aquí en La Vernia Se iría a super extremadamente de fuego En tercer lugar Por detrás de Caroline Miller Y de la señora Petspan Igual al final Con la magia de la edición Uuuu Todas las que pactaron Las voy a poner en orden Para que puedan ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!